¡Buen aplauso para su cumpleaños que le venden a seguir! ¡Buen aplauso! ¡Y el aplauso es para los roncos! ¡Ese pertenece a los chiquitos que amamos a nuestros regalos de Anaís y de Baby Tsunami desde Venezuela! ¡Le van a dar este regalo fuerte! ¡El aplauso! ¡Por el compañero de Venezuela! ¡Le van a dar a su familia de Venezuela! ¡Y los roncos de la plaza de todos los polinesios! ¡Muchas felicidades! ¡Y la porra te tiene también! ¡La porra te tiene un regalo! ¡La porra te tiene un regalo! ¡La porra te tiene un regalo! ¡No erras ponés! ¡Porra te tiene un regalo! ¡Solvira! ¡Solvira! ¡Muchas felicidades! Flá Recido Gracias.